Bueno, buenas tardes, gracias por venir, por asistir a la presentación del libro. El sarcoma día a día, bueno voy a empezar explicando qué es a sarga. Somos la Asociación de Sarcomas de Galicia. Un sarcoma es un tipo de cáncer raro, un tipo de cáncer muy poco frecuente, que se da en tejido conectivo, puede salir tanto en partes blandas, en partes óseas, puede salir en el nervio y la sintomatología suele pasar desapercibida. También tiene una gran afectación en gente joven, en el paciente pediátrico o en el adulto joven. Entonces desde la asociación atendemos a los pacientes en todo el proceso asistencial y tratamos de divulgar y apoyar la investigación científica. Entonces a través de este libro, del sarcoma día a día, que voy a acercarlo por cierto, es un libro que redactaron nueve mujeres de la asociación que han vivido la experiencia común de vivir con un sarcoma, tanto desde la perspectiva de paciente como de familiar. Es un libro benéfico porque a través de la compra, todo lo recaudado se destina a la beca de investigación Carolina Cerezo, que es la primera investigación de sarcomas de Galicia, que está desarrollando la científica María Mayán, que trabaja en el INIBIC, en colaboración con el Valdebron, con el doctor César Serrano. Y bueno, se trata la investigación, vamos a realizar secuenciación genómica a tumores de sarcoma ultra raros. Y bueno, aquí está Carolina Castiñeiras, que es una de las fundadoras de ASARGA, y Maite, que también es paciente de sarcoma. Y bueno, quiero que Maite nos cuente un poco su experiencia, ella tiene un tipo de sarcoma ginecológico, el cual pues están también muy invisibilizados. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sucedido todo, cómo estás y demás. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo lo primero es que, gracias a SARGA, esto ha ido muy bien, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitir es la importancia que tienen las asociaciones, el tejido asociativo en este tipo de cosas, ¿no? Porque, aunque la sanidad funciona muy bien y tenemos una sanidad muy buena, no llega, sobre todo, no llega a la información, porque los medios los tenemos, ¿no? Tenemos buenos hospitales, tenemos buenos oncólogos, tenemos buenos equipos, pero si no nos llega la información, no podemos hacer uso de ella, ¿no? Y fue lo que a mí me pasó. O sea, a mí me, bueno, me tardaron en diagnosticar, pues un año y pico, lo que yo tenía, ¿no? Bueno, pasé un año y pico de consultas, y hasta que me operaron y después de la operación, pues, se vio en la anatomía patológica, pues, que no era nada de lo que se pensaba, ¿no? Que, en principio, se pensaba que era un mioma, como la mayoría de las mujeres, ¿no? Que tienen estos problemas desangrados y que, en principio, se dice, pues, es un mioma porque es lo que es más habitual, ¿no? Entonces, igual que me pasó a mí, le pasan a muchísimas más mujeres y que yo ahora, bueno, pues, a través de la asociación tengo contacto con ellas y por eso lo sé, ¿no? Y no sé que el problema no es de Coruña, ni de Santiago, ni de Ferrol, ni de Galicia, que es un problema generalizado en toda España, ¿no? Y en el extranjero también, que tenemos asociados de fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te dan ese diagnóstico y lo primero que haces, bueno, pues, es mirar, ¿no? Pues, en Internet, a ver qué posibilidades, qué es lo que hay, ¿no? Y yo, además de mirar eso, ¿no? Pues, tuve la suerte de encontrarme en Facebook con un contacto mío que ponía que tenía una actividad que desarrollaba con ASARGA, ¿no? Y que en ASARGA era una asociación de sarcomas. Y esto lo vi de noche, ¿no? Porque dormía poco, ¿no? Después del diagnóstico, ¿no? Entonces, lo veo y veo que existe una asociación de sarcomas. Claro, ya no me llegaba que pasase la noche para por la mañana temprano llamar a ese teléfono, ¿no? Y hablar con ellas, ¿no? Y entonces, fue lo que hice. Por la mañana temprano, llamé y hablé con Yara, que ahora, desgraciadamente, no está aquí con nosotros, que también está enferma y ahora mismo, pues, está en el hospital, ¿no? Y Yara, enseguida, se puso a decirme, ¿no? Pues, las posibilidades que tenía, los médicos que había en los hospitales y que había unos centros de referencia. A ver, yo me había movido bastante, tenía bastante información y a mí se me había derivado dentro de la seguridad social, que no mucha gente lo hace, ¿no? Pero a mí se me había derivado ya una segunda opinión y había tenido esa segunda opinión con La Paz, ¿no? Y había tenido una videoconferencia ya con un oncólogo de La Paz, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, Yara me comenta que hay siete centros especializados en sarcomas en España y que yo tengo derecho a solicitar que mi expediente se traslade a uno de esos centros y que me traten allí, ¿no? Entonces, bueno, pues, a los tres días, no más, a los tres días, tuve la oportunidad de hacer videoconferencia, pues, con el doctor Serrano de Valdebrón, con el doctor Martín Broto, que fue el que fundador de los GES, y de los centros de estos CESUR, y con el doctor Casado de Hospital Clínico de San Carlos, ¿no? Hablé con ellos, les conté mi caso, les mandé la documentación, la historia clínica y estas cosas, y, bueno, me dieron su parecer. Y, entonces, bueno, yo elegí, elegí al doctor Casado del Hospital Clínico de San Carlos, porque, bueno, porque tiene muchas... es una persona con la máxima especialización en los tumores ginecológicos, en sarcomas ginecológicos, y, bueno, y también tenía la posibilidad de tener residencia en Madrid porque vive mi hija en Madrid, ¿no? Entonces, pues, las dos cosas unidas, pues, hicieron que derivase mi expediente a Madrid. Pero tal es el desconocimiento que hay, ¿no? Es que yo me dirijo a mi oncóloga, ¿no?, de Coruña, y le digo, mira, hay esto, y, entonces, quiero que me derives mi expediente al centro, al Hospital San Carlos de Madrid, a través de un protocolo que se llama... CIFCO, que esto me lo dijo Carolina, ¿vale? Carolina me informó de cómo eran los trámites y todo esto, ¿no? Entonces, yo hablo con la oncóloga y la oncóloga me dice, no, no veo que tengas que hacer ninguna derivación, no es... No entiendo, no lo sé y tal. No creo que sea eso para ti y tal. Y yo, bueno, mira, no es que yo crea, ni deje de creer, es que tengo derecho a... Es un derecho que se tiene, yo tengo un diagnóstico de un sarcoma y quiero ir para ahí, bueno, pues, nada, no te preocupes y tal. Yo lo voy a mirar, lo consulto y te digo, efectivamente, ella lo consultó y a los dos días me llamó y me dijo, sí, tienes razón, tienes derecho y te voy a hacer el traslado y tal, ¿no? Pero, o sea, no es que sea mala intención del ginecólogo ni de nadie, o sea, simplemente es falta de información, que la información no fluye, no fluye ni dentro de los sanitarios ni fluye dentro de los pacientes, ¿no? Entonces, la labor que hacen las asociaciones es imprescindible porque tienen que moverse, pues con los sanitarios también para que sensibilicen y sepan los recursos que tienen y tienen que los pacientes pues controlar un poco pues qué es lo que hay, ¿no? y qué recursos hay porque hay recursos, ¿no? si hay recursos, pues ahí están para usarse, ¿no? Entonces, vamos, me derivaron y, bueno, pues, como hay... en estos centros, o sea, no es que aquí los oncólogos sean malos porque tenemos oncólogos muy buenos, vamos, lo que pasa es que allí ven muchos casos, o sea, ven muchos casos como el tuyo y entonces tienen mucha experiencia y trabajan en equipo, desde el patólogo, el radiólogo, el cirujano, el oncólogo, o sea, se reúnen, tienen esas reuniones de tumores, de tal, y que, bueno, pues, toman las decisiones conjuntamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que en cualquier hospital de aquí pues que la decisión la toma el oncólogo y que a lo mejor pues la toma también con el cirujano, pero sí es el caso, ¿no? Pero va todo el mundo un poco por su lado, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que allí pues se tratan los casos, se tiene mucha experiencia y se tienen también pues las medicaciones también al alcance, ¿no? Y las investigaciones, ¿no? Porque todos estos equipos pues están todo el día pues conociendo lo que se está investigando por ahí, lo que se está trabajando fuera, ¿no? y entonces pues tienen más recursos que lo que tienen aquí cualquier centro. Digo aquí, como digo, en Santander, en Valencia, en Valencia tienen un CSUR también, pero bueno, en otros sitios del país, ¿no? Que no tienen CSUR y en algún sitio que tienen CSUR pues también vienen pacientes, ¿no? a la asociación con preguntas y demás, ¿no? A Sarga se creó a nivel Galicia, se creó a nivel Galicia con sede en Coruña, pero ahora mismo se ha hecho nacional porque tenemos tantos socios de fuera de Galicia como de Galicia, vamos, hay muchos socios de fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente deciros que es importante recalcar, ¿no? pues la labor de las asociaciones y que sin ellas no se puede seguramente pues tener toda la información, tener todos los recursos y yo creo que eso, que gracias a eso y bueno, tener suerte, el oncólogo y el equipo están por descontado de que es muy bueno, que son profesionales, aparte de bellísimas personas y de personas que le dedican toda su vida a esto, o sea, es increíble que en vacaciones te manden un WhatsApp y te manden tu TAC en vacaciones, diciendo tranquila, el TAC dio todo perfecto y el oncólogo estaba de vacaciones y me estaba mandando el WhatsApp con mi TAC, ¿no? O sea, son personas que, aparte de buenos profesionales, son personas que viven para esto, ¿no? y para la profesión y que viven y que controlan todos los pacientes, tratan a todos los pacientes igual, o sea, allí vas y, bueno, pues te dan a la cita a las nueve de la mañana e igual sales a las siete de la tarde, ¿vale? Pero, sabes que a ti te atiende muy bien, al otro la atiende muy bien, hay alguna persona que se pone nerviosa en la sala y que dice, uf, aquí nunca se sabe, pero la mayoría dice, bueno, pues mire, si usted no está contenta, márchese, si así nos toca más, ¿no? O sea, porque, claro, allí hay gente que lleva 20 años, 20 y tantos años que le sigue tratando a esta persona, ¿no? Y claro, y todos sabemos, cuando nos diagnostican esto, que la supervivencia, pues nos la ponen muy negra, ¿no? Y nos dicen, uf, esto dura tanto, ¿no? Y cuando llegas allí y ves en la sala personas de 90 años y de 80 y pico y de tal y que te dicen, no, yo ya llevo 20 y tantos años tratándome aquí, tú, ay, qué bien, qué bien, ¿no? O sea, claro, a ver, son, puedes tener mala suerte, lógicamente, y el tratamiento te puede ir mal, puedes, no, todos los casos, es verdad, que no todos los casos son iguales, ¿no? Y con el mismo diagnóstico, pues hay infinidad, ¿no? De todos los, toda la gente reacciona diferente, ¿no? Pero bueno, en mi caso, pues es un ensayo clínico, como en casi todos los casos, ¿no? Ensayos clínicos que, que, bueno, pues prueban a ver si, si te va bien, en mi caso, pues hubo muchísima suerte y está yendo perfectamente, en otros, pues no tanto y hay que cambiar y hay que mirar otra opción y hay que mirar otra opción, ¿no? O sea, lo está pasando ahora mismo a nuestra presidenta, ¿no? Y que también le están mirando otras opciones y Carolina, pues, lo tenéis ahí en el libro todas las que ha pasado, ¿no? y ahora la veis estupendamente, pero ahí está. Entonces, eh, y bueno, eh, yo simplemente, eso, animaros a que, eh, apoyéis mucho lo que podáis y el tiempo que tengáis libre a cualquier asociación, porque realmente las asociaciones hacen un trabajo donde la administración no puede llegar y es muchísimo, entonces, creo que, bueno, eso, que os animo a que todos el tiempo que tengáis y las posibilidades que tengáis ayudéis un poquito a cualquier asociación a hacer su trabajo porque de verdad que es muy importante el trabajo que se hace desde las asociaciones y no me voy a enrollar más porque le voy a dejar a Carolina para que nos cuente un poco el, el libro, ¿no? que, que vamos, creo que es muy interesante. Bueno, gracias a todos por asistir, por tener unos minutitos para, para escuchar un poco lo que tenemos que, que contar y vamos a intentar, pues bueno, dar alguna pincelada del libro para que os entre el gusanillo de, de comprarlo porque, aparte de, como hemos dicho, pues es una, por una buena causa porque todo lo recaudado se destinará a la primera beca en investigación que se va a hacer en Galicia sobre sarcomas pero además, bueno, a nosotros nos parece importante divulgar que se conozcan las historias y que nunca se sabe pues a dónde puede llegar pues cualquiera leyendo esta historia que el día de mañana alguien, nosotros mismos no somos alguien que conozcas de tu entorno pueda tener algún signo de estos de alarma y que la cosa no se quede ahí, ¿no? Porque sarcoma es difícil de detectar una de las razones es porque afecta a gente bastante joven gente muy sana yo siempre digo que lo peor que le puede pasar a un paciente de sarcoma es ser una persona deportista porque entonces siempre se va a chacar pues a problemas musculares o a problemas de crecimiento y muchas veces pasan años hasta que te derivan y hasta que se hacen los controles necesarios para descubrir la enfermedad entonces es demasiado tarde y una vez que además que se descubre pues también es súper importante ser atendido por un profesional prácticamente la curación total o la mayor tasa de curación es si se coge a tiempo y se opera no solo a tiempo si se opera bien y no todos los cirujanos y traumatólogos pueden operar bien un sarcoma porque en muchos casos no han visto un sarcoma nunca nosotros tenemos casos en la asociación de pacientes de familiares que ha salido el cirujano y le ha dicho es la primera vez que veo esto en mi vida entonces claro la familia se queda como uy es muy difícil que haciendo algo que no has hecho en tu vida te vaya a salir bien tienes que tener la suerte muy muy de cara ¿no? y después pues también muchas veces cuando eso no es así que es la mayoría de las ocasiones pues hay veces que ni siquiera tienes opción terapéutica que la primera opción terapéutica que te dan es entrar en un ensayo clínico cuando se supone que en los ensayos clínicos ya es al final de todo cuando ya no hay otras opciones este es un libro donde vais a descubrir bueno yo siempre digo así un poco en prueba pero es verdad que es un libro de aventuras porque son aventuras y aventuras reales ¿no? de lo que hemos pasado cada una de nosotras cada una somos nueve mujeres que hemos escrito nuestra historia o la historia de un familiar que ya no está y vais a ver pues que cada una tiene su estilo que cada una tenía una vida completamente diferente y también es muy bonito pues ver como al final acabamos convergiendo todos en este proyecto que es Asarga como el sarcoma une nuestras vidas nos hace que nos conozcamos sino nunca habríamos coincidido y había surgido pues este proyecto y esta amistad que tenemos entre todas y al final pues bueno también te quedas con esa sensación de que de todo lo malo se puede sacar algo positivo ¿no? también bueno se ve un poco pues eso la vida de cada una el estilo de cada una y el cómo tuvimos que hacer frente a una situación yo siempre digo que bueno una enfermedad difícil las hay terribles no solamente el cáncer pero sí que bueno la palabra cáncer impone de por sí muchísimo pero yo en mi caso y hablando con las compañeras coincidíamos en que muchas veces nos hemos sentido como el el patito feo del cáncer ¿no? porque a veces parece que la gente nos habla que es un sarcoma no entienden muy bien esa que puedas tener un cáncer cronificado yo en mi caso por ejemplo llevo 13 años con cáncer entonces hay como una especie de imagen del cáncer que es que te surge la enfermedad te da una quimioterapia la superas y te salvas o no lo superas y te mueves y ahí se queda pues no hay mucho más que eso y hay veces que sabes que vas a tener que convivir en el mejor de los casos o en uno de los mejores de los casos pues que tu vida va a cambiar para siempre que vas a tener que convivir con el cáncer como una enfermedad crónica aparte que bueno vale digo lo agradezco porque además la energía me la he dedicado estos días al ojo y no tengo pero no he querido es mi primera entrado a silla directa porque no podía perderme esto sois tanto vosotros como yobre sois los últimos eslabones de kiocio social y eso a mi me llena de alegría y a veces un parón en la vida como me ha pasado aquí nos hace sentirnos no imprescindibles pero a la vez comprometidos en las dos partes vale mi pregunta por no liarme estáis notando lo mismo que a lo mejor siento yo a nivel social a nivel sociosanitario que si hay como una especie de atisbo hacia una conciencia más tú dices estamos fuera del sistema yo me tengo que pelear a ver yo ayer estuve en urgencias pues 3-4 horas al final me fui y tengo la suerte de tener dos médicos en casa pero si no estaría pues si estoy en Nepal pierdo el ojo a lo mejor por una infección son cosas tontas pero que tontas porras pero que yo agradezco a la vida todo esto y mi pregunta insisto tenía tantas ganas de hablar que me tenéis que escuchar todo lo que iba a decir estos días que estáis notando algún avance o es sencillamente algo que está dentro de mí que se lo quiere creer o sentís un poquito más apoyadas o veis que el mundo empieza a tener un poquito más de sensibilidad a esto y que se empiezan a poder abrir puertas o sencillamente es una idea mía peregrina que que sigo peleando ahí yo desde mi punto de vista considero que hay avances pero aún hay mucho por hacer ¿no? porque sigue siendo una patología que está invisibilizada por la poca incidencia entonces eso eso sigue afectando ¿no? la gente sigue sin saber que es un sarcoma entonces claro no no se estudia lo que se tiene que estudiar y yo creo que van por ahí entonces aún falta mucho por hacer sí que es cierto que al final como todas las asociaciones de sarcoma o de cualquier otra patología contamos con los medios de comunicación este tipo de actividades nos nos hacemos ¿no? de escuchar al final y si nos nos llegan llamadas es que nos han hablado muy bien de vuestra entidad en mi hospital tengo estas pacientes la otra paciente a ver si le podéis orientar y entonces se van haciendo pequeños cambios yo creo individuales y yo creo que eso puede llegar a crear un cambio más colectivo ¿no? no sé qué opinan mis compis sí bueno a ver por una parte pues toda la gente que ha llegado a la asociación pues yo creo que para ellos es un cambio enorme porque hay gente que llega a la asociación recién diagnosticado entonces el camino acaba de empezar para ellos pero hay muchísima gente que llega a la asociación después de ya llevar años enferma incluso después de haber pasado por la enfermedad y haberla superado porque tuvieron la suerte de que la cirugía se hizo correctamente etcétera pero todo el miedo que pasaron la soledad el desconocimiento ese abismo dicen que quieren ayudar porque no quieren que otras personas lo pasen y también poder llegar a esta comunidad y poder tenemos un grupo de whatsapp que madre mía eso es ahí se comparten muchísimas cosas pues eso desde pues eso mensajes de ánimo para todos aquí se comparte pues la que hizo el tag comparten los resultados una persona que tiene pues un efecto secundario oye pues a vosotros os ha pasado esto pues yo que sé habéis tenido pues un problema de dolor en las plantas de los pies o el que se le dice palmo plantar que yo también tuve en su día o estas llagas vosotros que le hacía y tenéis algún remedio casero tenéis tal cómo te alimentas etcétera etcétera entonces pues eso crea una comunidad que ya parece una tontería pero es un tremendo avance y después desde desde un nivel un poco más científico en la sarga también hacemos unos webinars divulgativos donde que están colgados en la en el canal de youtube de la cis que es quien colabora con el soporte técnico la agencia de conocimiento investigación de sergas y en nuestra en nuestro propio canal de youtube entonces puede ir siempre ahí a ese repositorio ahí colaboran los todos los médicos de estos centros de sur que como bien ha dicho antes Maite es impresionante yo creo que aparte de esa comunidad tan fantástica que se ha creado entre pacientes el saber que existen personas que existen estos profesionales de tan alto nivel y que su su implicación su calidad humana es que no no hay palabras es lo que dice Maite es alucinante o sea a mí me comentaba Arabia pues que uno de los médicos a las 10 11 de la noche la llama por teléfono para hablarle de un paciente en vacaciones es que no tienen descanso y están preocupadísimos o sea viven para su trabajo es una pasión eso sí que es absoluta yo le digo vocación es devoción no es vocación es devoción ellos están deseando piden por favor que les mandemos a los pacientes porque por una parte ellos necesitan a los pacientes porque los centros de sur si no tienen pacientes se cierran porque en sarcomas se han llegado a cerrar ensayos clínicos por falta de pacientes y no porque no hayan los pacientes sino porque los pacientes no han conseguido tener la información de que existía ese ensayo clínico y eso es tremendo porque para un investigador conseguir la financiación de un ensayo clínico no es moco de pavo y es tremendamente frustrante después tener que cerrar ese ensayo porque no consiguen llegar a donde están esas personas que lo necesitan nosotros siempre a estos webinars aparte de que hacen unas ponencias fantásticas donde participan muchísimo los pacientes porque los pacientes de sarcoma son pacientes que son muy implicados porque lo tienen que ser porque tienen que formar parte y tomar parte en su enfermedad y estar y estar informados entonces al final todos tenemos un micro curso un microgrado de medicina por lo menos en lo nuestro pues eso empodera al paciente a la hora de saber lo que tienes de saber hablar pues un poco en términos clínicos y científicos de tu propia enfermedad pero además es que nosotros siempre hemos querido que estuviesen médicos de aquí de Galicia de los hospitales de aquí de Galicia y traumatólogos oncólogos patólogos para que se impliquen y para que conozcan más la enfermedad y es lo que dice Maite no es que sean malos profesionales para nada pero es que nadie puede ser especialista en todo y obviamente tú si no has visto un sarcoma en tu vida no puedes saber cómo tratarlo para eso hay unos centros de referencia antes había sobre todo al principio cuando empezamos con la sarga muchísimo recelo porque ellos se sintieron yo creo que un poco atacados o un poco cuestionados y cuando entendieron porque nosotros les tendimos la mano cuando entendieron que nosotros no queremos ir contra ellos al contrario que nosotros lo que pretendemos es que ellos trabajen en red creo que en el poco tiempo que lleva Sarga que es menos de dos años eso ha cambiado muchísimo y están muchísimo más abiertos de mente han entendido rápidamente pues que nosotros efectivamente lo que queremos es trabajar en red que nadie va a pisar a nadie y bueno muchos han tenido la suerte yo por ejemplo mi oncóloga pues me decía que no conocía personalmente al oncólogo que me vio en Barcelona y ahora pues bueno deciden entre los dos y es la humildad de que ella me dice bueno es que él es tan especialista yo lo que diga él yo lo que tal y ella es una gran especialista pero pues por ejemplo en melanoma pero no en sarcoma yo sigo con ella porque ella lleva siendo mi oncóloga durante más de 10 años y ella pues bueno en un momento me tuvo la humildad de decirme mira yo sabes que me he ido especializando en estos años en melanoma yo si quieres cambiarte de oncólogo pues ahora hay otra persona aquí en Coruña que está llevando sarcomas yo no tengo ningún problema en llevarte pero si quieres pues nos cambiamos yo le dije mira yo es que después de tantos años estoy muy cómoda contigo al final tienes una relación y cuando se lo comenté a mi oncólogo de Barcelona yo le dije bueno yo no me he querido cambiar porque estoy muy contento con ella bueno ella no es especialista en sarcomas pero nos entendemos muy bien y él me dijo mira has hecho muy bien porque yo soy especialista en sarcomas soy un especialista un investigador de sarcomas pero ella es especialista en ti y a mi me interesa muchísimo lo que ella tenga que decir porque ella es la que te ve todos los meses ella está en tu día a día entonces a mi me pareció ese gesto de ambos tan bonito esa humildad de querer compartir y que se unan pues al final en mi beneficio que yo lo único que puedo tener es agradecimiento entonces esas pequeñas cosas que hemos ido consiguiendo a mi me parece muy importante si creo que se van a conseguir en ese camino muchas más mira yo quería preguntaros si habéis notado si tenéis datos estadísticos de en qué medida ha incidido la pandemia en el infradiagnóstico o en el retraso del diagnóstico y en la supervivencia de las personas pues que estaban sin diagnosticar el tema el tema de los datos está muy complicado ¿no? por la cuestión de ser sarcoma no hay un registro nacional entonces esos datos están un poco secados casi siempre no sé si sí bueno es verdad que desde luego si ya había retrasos en los en los radiodagnósticos por ejemplo pues se dilataron mucho más como en todas las como en todas las enfermedades y bueno fueron muchas muchas trabas y que es verdad que hubo cosas que siguieron funcionando bien como por ejemplo pues el la dispensación de los medicamentos que nosotros recogemos normalmente en farmacia del hospital que se nos llevaban a casa etcétera pero bueno es terrible el tener un diagnóstico en ese momento y la casualidad la no sé cómo llamarle pues hace que el libro además es algo que va a quedar yo creo para la posteridad desgraciadamente lo que decía antes el testimonio de Raquel que es tremendo porque nosotros sí que hablamos pues eso de muchas de cómo se vivió de todas las trabas y todos los problemas que tuvieron pero os podéis imaginar lo que es cuando cuenta la historia Raquel de todo lo que vivió con su hijo en plena pandemia en un hospital donde aquello era sobre todo al principio un caos como en todos lados porque se porque se estaban enfrentando a lo desconocido y en una ciudad como Barcelona con tantísimos con tantísima gente porque al final aquí pues un poco más en sitios menos masificados pues ya fue complicado imaginaos en un sitio como Barcelona ¿no? entonces bueno lo vais a ver y lo vais a o sea yo creo que que lo transmite esa angustia y se ve en comparación al resto de casos que sí que se ve pues muchísimos problemas sobre todo diagnóstico es algo que es común a todas nosotras el problema sobre todo al principio de que se acierte con el diagnóstico pero bueno es algo que quedará que dentro de unos años cuando la gente lea el libro o los que lo tengan en su casa ya lo hayan leído y lo vuelvan a leer dentro de 10 años se vuelva a recordar y a revivir pues toda esa esa angustia lo que es que diagnostiquen a tu hijo tan joven de una enfermedad tan tremenda sin prácticamente ninguna posibilidad estar completamente perdida y en medio de una pandemia eso bueno es es tremendo entonces ahí yo creo que se que se ve pues eso todos los bandazos que tuvo que dar bueno lo dejo para el que lo leáis en el libro bueno no sé si tenéis más preguntas si queréis añadir algo más o si ya podemos empezar a la firma de libros para los que queráis ¿sí? pues pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos